saludos soy jose peña simplemente acercándoles el mundo de la tecnología saliendo de mi trabajo vengo yo y me asomo ya en los botes de la basura que están afuera y vi un televisor de 40 pulgadas un samsung este sería en buen estado y todo eso hasta la base la tenía vengo y agarro ya ese televisor me lo llevo 15 cuadras a mí que se llegó todo cansado si lo voy a reparar este televisor pues me va a ganar una plata allí bien buena lo vendo lo reparo lo vendo claro ya porque ya tengo mi televisor ok entonces vengo lo colocó mi mesa vengo y lo conecto vengo y lo enciendo yo digo oye encendió se iluminó la pantalla bueno al menos la pantalla no se ve trillada no se ve partida no se ve manchada ni nada por el estilo y por supuesto por descarte la fuente de poder debe estar buena porque evidentemente este está encendiendo pues resulta que el televisor se ve la mitad de la pantalla bien y la otra mitad se ve en color blanco entonces digo bueno si lo reparo aparte de ganarme la plata voy a aprovechar a hacer este vídeo tutorial para ustedes ok este durante el transcurso vídeo se podrán dar cuenta de que todavía no sé si logro lograré reparar este televisor este ya que este preámbulo lo estoy grabando posterior al diagnóstico les adelanto que no pude solventar en esta oportunidad esta falla ya les voy a explicar las razones por las cuales no lo pude hacer pero tenemos un diagnóstico preciso de la falla puntual y también de las y también voy a explicar otras posibles soluciones que pueden ustedes poner en práctica para solucionar este tipo de inconveniente ok está genial el vídeo además de divertido porque este mi vídeo no son para nada aburridos son bastante educativos y pueden aprender bastante de mí de todos los conocimientos que yo les pueda ofrecer esta genial el vídeo tutorial que no se lo pierda bien acá el televisor a simple vista se ve en buen estado veremos si nos trae una sorpresa estaba full de polvo y me llené todo me ensucia todo cuando lo traía ok voy a encenderlo se sería la prueba a compuesto de ensayos en humano esto lo escuché en una película vamos a aprender a ver qué sorpresa nos trae bueno no 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 va a ser todo color de rosa tiene la siguiente falla se ve la mitad bien y la otra mitad se ve en color blanco aquí podemos ver dice señales débiles y acá podemos ver cómo se manifiesta la falla vamos a ver qué podemos hacer ok vamos a ver si lo si lo reparo y me da una plaza aquí ok vamos a proceder a desarmarlo bien bien acá ya tenemos el equipo ya lo limpie vamos a quitarle y le quite el cable que va acá ok acá podemos ver todos los puertos de marca que está la etiqueta del equipo bien este equipo es relativamente fácil de desarmar sólo quitarle los pernos y listo se sale la tapa este completamente acá podemos ver dónde están todos los pernos facilito sacarlo no me voy a extender acá no me gusta hacerle perder el tiempo ya vamos a desarmarlo ya procedimos a desarmar el tv me di cuenta que los pernos o los tornillos están en buen estado nunca fue desarmada que tenemos la fuente aquí tenemos la distinta tarjeta no me voy a extender aquí explicando que para qué funciona cada placa o cada tarjeta en otro vídeo tal vez lo haga solicitemelo si quiere acá tenemos la placa principal la madre mainboard ok este no sé si lo pronuncio bien en inglés también podemos acá ver el flexor que comunica la mainboard con otra plaquita que sería la que va anexa a la pantalla y sería la encargada de codificar y decodificar el vídeo bien acabamos está debajo de esta de este compartimiento voy a sacar estos pernos y ver que me encuentro allí bien ya están ya desarmamos me encuentro acá con un insecto sea este el culpable de que mi televisor o me haya quitado la emoción a mi televisor vamos a sacarlo de acá vamos a ver qué es parece como no es una mosca parece como un coco así le decimos en mi país vamos a ver qué será esto vamos a sacarlo de aquí se me cayó bueno vamos a seguir vamos a quitarlo de aquí voy a abrir voy a terminar de revisar véanlo bien ok vamos a continuar con las siguientes pruebas vamos a usar alcohol isopropílico muy bueno tenemos acá un cepillito también unos hisopos cuál es el objetivo vamos a limpiar las diferentes ranuras donde van conectado el cable de datos comunica la mainboard con la tarjeta de codificadora o codificadora de vídeo bien la podrán ver acá voy a limpiar con un cepillito bien suavecito acá también y también voy a limpiar las puntas de este dicho cable que comunica este que está acá vamos a limpiarlo bien con mucho cuidado por supuesto y este posterior a que lo limpien déjenlo secar bastante aunque el alcohol isopropílico pues evapora relativamente rápido pero no está de más este hacerlo también tienen que ver si el este flexor este es el cable de datos flexor está en buen estado lo miran minuciosamente yo tengo un ojito una también una especie de lupa donde yo puedo ver si está roto mayugado o algo que puede ocasionar problemas vamos a hacerlo y lo voy a probar bien amigos procedí a encender el equipo pero continúa la falla vamos a pasar a la siguiente fase a revisar el la placa que va o la plaquita que va que vendría haciendo el decodificador de vídeo y va anexo a la pantalla recuerden siempre probar este primero por lo más fácil por lo que les acabo de explicar limpian el flexor limpian las puntas revisen bien si está en buen estado dicho flexor no está roto no está este salido de su posición también tienen que limpiar bien la ranura las punticas revisen con una lupa si no hay algo que este interfiera o está siendo corto esté muy sucio esté sulfatado etcétera retiren todo eso que está allí porque muchas veces yo diría que el 50 por ciento de la falla corresponde a ese tipo de inconveniente ok bien acá vamos a la próxima fase de esta reparación vamos a tratar de acceder a la placa que está acá la tarjeta que va acá anexa a la pantalla está la que recibe información de la placa principal y la entrega a la pantalla para formar las imágenes ok vamos a desarmarlo bien acá podemos ver la famosa nosotros le decimos platina ok podrá ver que está bastante sucio tiene sulfato en esta zona vamos a ver bien acá podamos ver en la placa vamos a verla hacer una inspección minuciosa físicamente para ver si está en mal estado algún componente y podemos observar acá que tiene abundante sulfato en este lado de la pantalla justamente en la que se muestra en color blanco yo voy a retirar todo el sulfato con alcohol isopropílico y el cepillito suavecito y voy a ver si está esté roto algún componente le falta algo o está rota alguna pista y ahí sí es verdad que no podemos hacer absolutamente ya procedí a limpiar la zona y como se pueden ver hay varias pistas rotas o dañadas esto posiblemente hizo corto en esa zona producto del sulfato la humedad y bueno otros factores ambientales que pudo haber influido en esa falla ok como ya les dije yo no puntualmente no pude reparar este estos daños y bueno ya y aunque comprar a la parte tampoco podría cambiarla porque en este momento carezco de las herramientas necesarias o adecuadas para hacerlo ok pero ya tenemos un diagnóstico preciso en este caso y acabo de compartir con ustedes por supuesto que es lo que principalmente quería las otras posibles soluciones a esta falla este televisor se lo voy a dar a un compañero a ver si logra repararlo y le voy a pedir a ver si quiere hacer un vídeo tutorial pasa que él no es muy bueno en esto de grabar vídeos de grabar vídeos tutoriales ok esto ha sido todo dios todo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chau hasta la próxima